Hace más de una semana, para compartir, analizar otras cosas, propuestas y cuestiones, obviamente que me he quedado en un momento donde ha sido la invitación del Smart City, que hemos estado con los arcanos, con los chicos de la BANEC, muy cracks, así que, nada, ha sido todo muy lindo, por suerte. Perfecto. Contame un poquito, bueno, vamos a hablar de vos, cómo te iniciaste la música, dónde naciste. Bueno, nací aquí en Santiago, como me inicié, ha sido en, será en 2016, tiene 14 y hay más, años y años, así de, bueno, meterle a esto y bueno, ahí en internet, digamos, YouTube, saco mis primeras cosas y de, bueno, ahora estoy viviendo en Buenos Aires, donde ya trabajo de esto y estoy firmado, básicamente, con algo más fijo, así que, bien. Qué lindo, bueno, el género sería el ritmo urbano. Sí, ritmo urbano, sí, para, no encasillar todo, pero tiene un género, música popular argentina. Perfecto. Bueno, sabemos que tuviste en el Olapalooza, uno de los festivales más importantes que tiene el mundo, ¿no? Porque cada ciudad tiene su franquicia. Comentame un poquito, cómo te llegó esa propuesta y cómo la pasaste ahí. Bueno, me ha llegado, eh, ciudadano tiene derecho a reservarse, ya, nada, nada, si no he estado ahí, bueno, ha surgido la oportunidad, me han convocado, ha aceptado y me ha parecido muy bueno, me he preparado, obviamente, para eso, así que hemos estado, quería poner bien la figura de la bandera de Santiago y, bueno, representar, he choqueado un poco las cosas del último álbum jueves que tengo mío, también he podido brindar, también para el evento, así que quería fijo los colores patrios, ¿no? Y todo el rojo, todo lo que es la bandera y, bueno, algunas cosas como el género, como te cuento, así que he sido más que nada, no solamente presentarme a mi música, sino presentar a la provincia y como representante sería eso, básicamente. Vamos. Perfecto. Bueno, estamos viendo una de las canciones en el fondo, ¿no? Contame un poquito la misma. No, es el 24-7, ha salido ya hace un par, es algo ritmo así urbano, chill, para estar, y, bueno, lo que están ahí, esto nada que ver con lo que han escuchado jueves, pero los invito a escuchar también jueves, que es el último álbum que he sacado el borde del año pasado. ¿Cuántas canciones tiene el jueves? Nueve canciones, sí. ¿Y de qué hablan más o menos? ¿Cuál es la temática? Tiene mucho hincapié en lo que sería el folclore, tres cuartos a full, en algunas partes tiene, bueno, huaracha, de una manera más sintética, algunos ritmos, bueno, más como al hit, llegando como a esas mezclas, digamos, de guitarras y cosas así más orgánicas, así que me he manejado más por ahí y en algo mucho más regional que quería hacer hace mucho tiempo, así que nada, ha sido un gran, una gran cosa que me quería dar con el gusto, así que lo he podido sacar, así que nada, eso sí jueves.